A las dos de la mañana seguimos levantando las manos. Después de un día duro, a las dos de la mañana seguimos en el juego. Y nos resta decirle a Dios lo siguiente. ¡Canta! ¡Canta! Aunque no tenga cuesta y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. ¡Vamos, díselo! Aunque no tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. Y aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! Una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me hace mal. ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, díselo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tuَymilal Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando en la Virgenia todo el mundo se ha venido a levantar conmigo las masolas. ¡Todo esto es posible! Y siempre, cuando en la vigilia, nos atrevimos a todo el mundo a levantar contigo. Dame su mano. Si no hay moneda para usted, levante las manos para las fuerzas que le quedan. Abaremos a Dios por los próximos 120 segundos ahí. Deje las amigas conmigo. Abra conmigo en su boca. Deje sus manos al cielo conmigo, todo el que pueda. Levantar las manos significa yo soy de arriba. Levantar las manos significa yo soy más que vencido. Levantar las manos significa estoy derribado, pero no estoy destruido. Levantar las manos significa yo soy de la posición correcta para recibir un mirado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Moderoso!